Le voy a regalar un celular a mi hermana ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro... ¿Qué es esto? A otro perro Hola Duco, ¿cómo está mi hijo? Lo extrañé que me fui a algunos días de vacaciones Pero ya está, bienvenidos a otra casa de otra persona Que no es mi casa, otra comida de perro No sé qué es esto, bienvenidos Lo que ustedes quieran que sea Pero principalmente a otro video acá en mi canal de YouTube ¿Cómo están hermosos? Espero que estén muy muy bien Estamos acá en otro video para el canal Vamos a poner a hablar primero Esto va a ser como una previa ahí Hablando, dialogando nosotros Pero básicamente como vieron en el título de este video Le voy a regalar un celular a mi hermana Galilea Si ustedes no saben quién es mi hermana Galilea Les voy a dejar una foto por acá Es mi hermana menor Tiene un carácter bastante particular Bastante fuerte Te dice todo de una Es bastante rompebolas Pero es buena persona Eso es lo importante Cuestión Mi hermana hace un montón de tiempo Me viene pidiendo un celular Y dije more, vengo haciendo un montón de cosas Me vengo esforzando Qué sé yo Y como realmente tengo la posibilidad de poder hacerlo De poder darle un regalo Y que ese regalo le sirva Porque quería empezar a subir ella videos a YouTube Y su celular no andaba Se le quitaba Está como medio viejito el celular de la Gali Así que dije Vamos a regalarle un celular ¿Qué pasa? Ya este video lo estoy grabando hoy 17 de agosto creo Bueno, llegué hoy de Punta Cana De vacaciones No saben todo lo que me pasó en el vuelo Literalmente Pero bueno, ya está Ya llegamos bien por suerte Y el celular yo se lo había comprado hace un montón de tiempo Gracias a Dios Porque ahora subió todo acá en el país Lamentablemente estamos muy complicados Pero bueno, yo el celular se lo vi allá encargado O sea, ya lo tenía en mente Y ahora me lo están por traer Porque mañana viajo con mi perrito Duco No lo voy a dejar No lo dejo Ay, tu quito, qué grande Pareces como un pescado Porque cuando me voy a mi ciudad Ahora me pueden venir a buscar en la camioneta En realidad me van a llegar El papá de una amiga hace un tramo Y mi papá me busca en el otro tramo Así que Duco puede venir Porque vamos en auto Cuando es colectivo o en avión no lo puedo llegar Pero no importa Duco se viene conmigo Así que me voy bien Me voy tranquila Me voy con mi perrito Me voy algunos días a mi ciudad Entonces hoy me traen el iPhone Y mañana se lo damos Y se lo entregamos a mi hermana Galilea Que gente no se lo espera para nada Porque yo le dije Sí, Gali, te voy a regalar el iPhone Pero ella ni se imaginaba cuándo Creo que hasta hace unos días Se los preguntó a mis papás Porque yo de verdad le vengo diciendo Te lo voy a regalar Porque te lo mereces Porque quiero que empieces a grabar bien tus videos El celular que le voy a regalar Me está por llegar en este momento Así que cuando me llegue Lo vamos a ir a retirar Se los voy a mostrar un poco en la caja Lo vamos a envolver lindo Y se lo vamos a dar a mi hermana Galilea Así que me van a acompañar un poco en este video Y les voy a mostrar Qué onda les voy a hacer un vlog De cómo reacciona mi hermana y demás Espero que les guste Y antes de empezar Suscríbete al canal Si te gustó este video Si sos nueva, nuevo Bienvenido Faltan muy poco Para los 800.000 suscriptores Loco es una locura Loco es una locura Síganme porque soy graciosa Ahora sí Los dejo con el video Vamos Bueno gente Me acaban de traer Solo mi hermana Ahí está Juli Ahora vamos a recibir Después tanto tiempo Encargado Programado Algunos centímetros más tarde Ya lo retiramos Acá está el celular de la Galilea No lo voy a abrir claramente Pero bueno Ahora cuando lleguemos Se los muestro bien Está todo sellado Literalmente nuevo Viene, viene nuevito Tiene que correrlo acá Para abrirlo Yo no lo voy a abrir Ni lo voy a tocar mucho Pero bueno Es el iPhone 11 Tipo es el grande Pero no es Pro ¿Se entiende? Porque los Pro Se dejaron de fabricar Tipo de Lossi Y el 12 Pro Se dejaron de fabricar Y bueno Me parece que está bueno Que está actual Que va a tener un montón de cosas Tiene mucha memoria También celular Para lo que ella quería Así que nada Se elegí en color negro Porque ella tenía uno Que es color más claro Tipo un rosita Creo un blanco Así en negro Para variar y cambiar Así que bueno Les aviso cuando Los llevo Y cómo reacciona A ver qué onda Estoy acá ya en mi camioneta Te voy a dejar algunas imágenes De viaje Con mi mejor amiga Que fue hasta la mitad Ya estamos yendo Queda la otra mitad Ahí está Tuco Y está el novio de mi hermana Lea que me vino a buscar Con mi papá Ahí está mi papá Hola papá Saludá para YouTube La gaila sabe algo Porque yo te dije Que no le digas No sabe nada Nada Voy a ver bien Qué puedo armar Tipo como que Le voy a dar una caja Y le voy a poner un chocolate Entonces ella va a pensar Que ese chocolate Es mi regalo Pero va a ser en el celular O no sé Pero vamos a armar algo bueno Y acá está mi acompañante Que está La verdad muy a pedo Relajado Y comió todo el viaje Se portó súper bien En un momento empezó a ladrar Ladrar Y era porque quería me arro Bueno gente Ya estoy acá en mi ciudad Ya llegué Mi perro está en mi casa Se está adaptando Con mi otra perrita Pero por suerte Y todo muy bien Tengo el celular acá Salí a grabar algunos videos Para contarle a la gente De TikTok Me preguntó mi hermana Me trajiste algo Y le dije un chocolate Y se puso contenta Igual por el chocolate Pero bueno Mis papás no le dijeron Nada No se espera nada De todo esto Así que vamos a ver Cómo hacemos Para que se lo pueda dar Como pegarle el chocolate Arriba O algo así Así que voy a grabar Los videos esos Y después Se viene la parte Donde se lo entregamos A ver qué onda Sigo acá con mi mamá Que es mi cómplice Y ahora en este video Vamos a armar Para que esto parezca Un chocolate u otra cosa Y se lo esperen mucho menos Ok Pensé que tenía un chocolate Acá en mi mochila Y no Lo tengo arriba En mi valija Y mi hermana está arriba Así que vamos a guardar El celular acá Y vamos a ir a buscar El chocolate disimulado ¿Qué? ¿Qué? Le cambiaste todo el cuarto Nena ¿Cómo sacar mi cama? Bueno acá tengo estos Este Y estos ¿Qué? Sí el duco ¿Viste? Re ricos Igual los voy a llevar allá Para prepararlos bien Para mí ¿Viste más? Bueno más bajemos así Compartimos el chocolate Gali ahí vengo Así tengo el tuyo Que lo tengo en mi mochila Ok No tengo chocolate de ese tamaño ¿La Gali sospecha algo O no se lo espera? No No se lo espero ¿En serio? Encontré Justo No puede ser Tinta Creo que quedó Así de preto En esta bolsa Para que sea más random Voy a subir Lo dejo Bueno entonces la Gali Se va a parar ahí Yo ahí al lado más Le voy a entregar los chocolates Y ella lo va a probar Tipo vos tenés que probar A ver qué te parecieron Vos más de este lado Vení Tenés ahí eh Ajá Yo mientras la hago para TikTok ¿Qué onda gente? Mi hermano va a probar chocolate Que les traje a mis vacaciones Dale Gali eh Dale próbalo A ver qué te parece ¿Pero qué hago? Dale abrí boludo Abrí y probalo A ver qué te parece ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Es un Kinder? Un Kinder iPhone La cara está llorando Ay no quiero llorar que me puse rímel Galilea ¿Qué pensaste que era? Abrí 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 ¿Te esperaba de este regalo? Mira que bien que lo pegué Que es Kinder que soy Qué rico el chocolate Ahora te voy a explicar Este video lo vengo grabando desde ayer Que tengo el celular y todo Para la gente de YouTube Así que nada Decí tus palabras Muchas gracias amores Y a la gente de YouTube Un beso Lindo Acá gente de la Gali Ya tiene el celular Ya vieron la reacción Ya vieron todo Así que ahora les vamos a mostrar Cómo sigue A ver qué onda Cuando lo prende Es tuyo Gracias Ahí Gali está prendiendo el celular Va a ver cómo hace Con su otro celu Para pasarlo Creo que se puede pasar de una Hello Hello Unos momentos después Acá estuvimos configurando El celular La Gali deslizó para arriba Y ya lo tenés Ok Básicamente lo que hizo fue Transferirse todo su celu Y ahora todo su celu Le aparece ahí Se transfieren todos los datos Ves que ella tiene todo Todas las aplicaciones Que ella tenía Las fotos Y demás Así que Gali lea Listo Ahí la Gali va a probar la cámara A ver qué onda Espera mostrar acá O sea que buena foto a mí Así Está buena ¿Te gusta? A ver el selfie Ahí va gente Y acá está Duquito Que bastante bien Es la primera foto Además del celular También le estás morfando el chocolate Sí, obvio Está rico ¿Está rico? Bueno Bueno mi gente hermosa Hasta acá va a llegar este video Me gustó mucho contarles Mostrarles Qué onda esta sorpresa A mi hermana Me alegro que eso también les haya gustado Así que esto está bien Todo está coito Todo salió perfecto Gali no se lo esperaba Salió muy como nosotros Lo esperábamos Al principio de este video Nada A mí me pone muy contenta Poder hacer estos regalos A mi familia Poner contenta A la gente de mi familia Me pone muy feliz Me alegro de que Hayan estado en este video Falta muy poquito Para los 800.000 suscriptores O capaz cuando suba este video Ya llegamos No sé Bueno Estamos ahí cerca Ganiéndolo así Así que si sos nuevo Bienvenidos Suscribite al canal Y gracias a todos Los que ya están suscritos Por bancar Por estar siempre siempre ahí Suscríbanse Loco que me ayudan un montón Vamos por ese millón de suscriptores Que es una locura Por acá Y por acá te dejo mis redes sociales Para que me sigas Nos vemos en el próximo video Chau Suscribite